Para disfrutar los subtítulos en tu idioma en este video, solo tienes que ir a la tabla en el botón de la derecha. Tienes la opción activada y elegir la configuración. Translante y elegir el idioma que prefieras. Ahora disfruta este video. BMW 2002 de la marca Reboslot. Ya lo tenemos aquí y vamos a hacerlo de siempre. Lo vamos a abrir, lo vamos a examinar, os contaremos su historia, lo pondremos a prueba y os daremos nuestras conclusiones finales. Así que no me entretengo más, yo soy JP y esto es el de los Pizzles y Books. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La icónica historia de este espectacular modelo comienza. El piloto francés Daniel Brillat comienza su periplo para encontrar un equipo perfecto. Y es que desde la compañía suiza Heidegger Racing se embarcaron con el piloto galo en una aventura en la que intentarían asaltar uno de los templos de la competición más restrictivos. Todo un sueño para un piloto francés. Hablamos de la mítica carrera de Le Mans. A pesar de lo atractivo del proyecto y los muchos patrocinadores con la conocida marca de neumáticos Clever a la cabeza, el limitado presupuesto hizo que el equipo se ajustase todo lo posible. No obstante, el duro trabajo conseguía desarrollar un modelo que con sus cuatro cilindros lograba 130 caballos de potencia en un motor lo suficientemente resistente como para aguantar la mítica carrera. Algo que se complementó con los neumáticos del conocido patrocinador que mejoraron aún más el rendimiento de este modelo. Finalmente el trabajo obtuvo sus frutos y el equipo de Heidegger se hizo con la victoria llegando en el puesto 27 de los 55 participantes que quedaron en pista en la competición y siendo el ganador de su categoría, la clase Touring Especial, dando a BMW un título por tercer año consecutivo en Le Mans esta vez. Un francés, un italiano y un suizo consiguieron hacer el sueño realidad que muchos ansiaban desde hace mucho tiempo. Un francés, un francés, un francés, un francés. 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 Bueno, volvemos con Reboslot, volvemos con, como sabéis, una de las marcas fetiche para mí, de las que más me gustan, sobre todo por la cantidad de detalles que tienen en el embalaje, bueno, y la mecánica, que me gusta mucho, no estoy diciendo que sean los coches más competitivos, para nada, pero sí, son uno de los coches que más me gustan. Bueno, y aquí tenemos la caja, como siempre, Reboslot por aquí, 1.32, escala 1.32, bueno, piensa diferente, piensa en metal, refiriéndose obviamente a su conocido chasis metálico, logotipo por aquí, aquí tenéis RS, la parte inferior, pues con todas las nociones de seguridad, no conviene niño menor de 14 años, bueno, que ya sabéis, y por aquí tenemos el modelo que os vamos a traer hoy, el BMW 2002, número 91, el ganador de la Touring Group, número 2, y, bueno, Edgar Racing Team, de las 24 horas de Le Mans, del año 1975. Vamos a abrir la caja para ver esta preciosidad que ya tenemos por aquí, y como veis, pues lo de siempre, vamos a quitar el plástico que lo protege, vamos a sacar de momento el coche y lo vamos a dejar por aquí, y vamos a ver qué es lo que contiene la caja de Reboslot. Lo primero de todo, dos retrovisores de recambio y unas pegatinitas, que no sé para dónde son exactamente, pero bueno, unas pequeñas pegatinas, dos pegatinas grandes para, bueno, a ver si queréis poner en vuestras pistas de slot, de la marca Reboslot, como sabéis, y el típico plástico cartoncito, donde vienen todas las cosas que a mí, esto me encanta, lo he dicho mil veces. Lo típico, aquí tenéis el despiece del modelo con su motor, con todas y cada una de las piezas que lleva montadas, piñón, rodamientos, motor, bueno, toda la parte del chasis, etcétera. Y aquí tenemos los tres modelos que han salido en esta serie, estos tres que estáis viendo aquí, y aquí todas y cada una de las piezas que componen este modelo. Opcionales, obviamente, los tipos de ruedas que podríamos tener y piezas, y bueno, como sabéis, las piezas y referencias que componen este modelo. Así que nada, lo vamos a dejar todo por aquí, y vamos a irnos con el protagonista de este análisis, que no es el imán, que viene en la parte de abajo, y esta guía, que creo que tiene menor calado, es para otro tipo de pistas, pero bueno, es, si os fijáis, nunca la he comparado, pero mirad, ahora veis que, si os fijáis, es más cortita, a ver, no sabría deciros, pensaba que sí, pero no, yo creo que esta guía tiene mayor calado que esta otra. Bueno, vamos a quitar, a separar el coche de su urna, me estoy dando cuenta que los retrovisores vienen, no es que vengan de repuesto, es que este coche literalmente no los trae. Así que vamos a dejar esto por aquí, y vamos a echar un vistazo a este coche, qué bonito es, es muy bonito, los amantes de los clásicos, bueno, pues eso, un cochado. Tiramos de macro, aquí lo tenemos, fijaos en el morro de este BMW, precioso, ahí tenemos Kleber, Edgar, bueno, la verdad es que, lo he dicho mil veces, Reposlot me encanta, me encanta la cantidad de detalles que tiene, me encanta, bueno, me gusta, fijaos, este color mate, lo hace muy bonito, como sabéis lleva los colores clásicos de BMW, Kleber, ahí vemos al piloto, Brillat, bueno, a los tres pilotos que conducían este coche, número 91, Kleber, ahí vemos las ruedas metidas en las aletas, parte trasera, Heidegger, ahí veis, Kleber, bastante bonito, aquí tenemos los detalles de los, eh, me estoy dando cuenta, ah, no, parecía que estaban asimétricos, pero no, los detalles de cómo salir de los, para llenar la gasolina, el combustible, que bueno, esto da la sensación de que lleva a dos depósitos, no sabría deciros, si alguien sabe decirme, si esto en realidad eran dos entradas de combustible, bueno, comentadmelo, dejádmelo en los comentarios, porque me gustaría saberlo, ahí lo desconozco, ahí vemos el logo de BMW, que esta es una pegadina, no es, no tiene relieve, y poquito más, el cockpit, pues el piloto, es el clásico de la marca Revolot, ahí lo veis, con, sí que es verdad que en el casco lleva, no sé si es el logo de BMW, no lo veo muy bien desde aquí, pero bueno, es ese detallito que lleva en el casco, que está bastante bien, y aquí tenemos el chasis metálico, que ya sabéis, así que nada, lo que vamos a hacer ahora es separar el chasis de la carrocería, y seguir con esta análisis, así que venga, vamos a verlo, y a ver qué esconde, bueno, pues ya estamos aquí, como sabéis, no hace falta quitarle los tornillos a este modelo para separarlo de la carrocería, son cuatro tornillos, pero como ya os he dicho muchas veces, con aflojarlos un poquito, y abrir un poquito así, podemos separar la carrocería del chasis de manera muy fácil, la otra opción es que quitéis los tornillos totalmente y lo separéis, pero creedme que aflojándolo un poco, metiendo las uñas y tirando un pelín de uno de los lados, sale el coche sin ningún problema. Carrocería de este BMW, los típicos detalles de Revolot, la carrocería es bastante, bueno, tiene la torsión clásica de los modelos, eso sí, el cockpit en Lexan, y esta parte de aquí, que es un detalle para, como sabéis, ampliar el chasis, que como sabéis el chasis, bueno, pues este coche tiene el culo bastante largo, por lo cual se amplía con este trozo que vemos por aquí. Ya os digo, cockpit de Lexan, y poquitas más sorpresas que nos muestra este modelo. Vamos a echar un vistazo al típico chasis de la marca Revolot. Lo primero de todo, chasis en aluminio, como sabéis, en dos piezas, aquí estos tornillos se encargan de, si los ajustamos más o menos, darnos cierta suspensión, ahí lo veis, que tendríamos un pequeño juego, podríamos trabajar un poco más con ellos, motor de 21.000 revoluciones en ángulo, y nos encontramos con una transmisión 9-24, piñón de bronce, y aquí tenemos la corona de 24 dientes. Sistema de ejes, de acero delanteros, semiejes, perdón, de acero traseros, semiejes, delanteros, y aquí, si os fijáis, nos encontramos con los rodamientos por bolas, que lleva tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Este modelo que creo que no es compatible con sistema digital, como sabéis, la mayor parte de los modelos de Revolot sí lo son, pero este, como veis, el tamaño que tiene es muy pequeño, y yo no veo aquí en ningún sitio que pudiésemos poner un chip de digital, porque, como sabéis, los modelos Revolot, en su mayoría, son compatibles con los chips de carrera digital, por lo cual serían compatibles con el sistema de carrera digital. Llantas en aluminio traseras y en aluminio delanteras, y el grip de las ruedas, que son muy pequeñitas, uy, pues es bastante alto, en la parte trasera es una rueda que, una goma que se hace rápido, se hace bolita, por lo cual creo que el grip de este coche va a ser bastante alto. Poquito más que enseñaros, esto es lo que trae este modelo, la guía clásica con muelle, ahí lo veis, y, bueno, y lo que os comentaba, ya que estoy por aquí, vamos a echar un vistazo a la otra guía que la tenía aquí al lado, y a ver si él cambia algo, sí, si os fijáis, ahí lo que os comentaba, esta guía tiene mayor calado, esta guía es con un calado más largo que la guía que trae el modelo de serie. Así que poco más, esto es lo que da de sí este BMW 2002, y lo que vamos a hacer ahora es lo de siempre, nos vamos a la pista, lo vamos a poner a prueba, y luego os daremos las conclusiones finales, así que vamos para allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro BMW 2002, este modelo desarrollado por la marca italiana Reboslot. Lo primero de todo, tabla de tiempos, puesto 24, tiempo de vuelta rápida 9,66, 96, y tiempo total 220,6 segundos, un puesto 24 que está muy bien, pero lo que quiero que sepáis es lo que me ha parecido este coche, independientemente de ese número 24 en la tabla clasificatoria, que obviamente, si os fijáis lo que tiene por encima, bueno, pues ya son modelos muy, muy, muy competitivos. El comportamiento de este coche en la pista carrera es sobresaliente, va genial. Le puedes pedir todo lo que quieras que el coche va de maravilla, tanto en rectas como en curvas abiertas, como incluso en chicanes. Si tengo que ponerle algún pero es la altura de este modelo, que bueno, que si tomamos algunas curvas cerradas a mucha velocidad, pues obviamente su punto de equilibrio se la juega y el coche acaba haciendo la famosa croqueta. Pero no puedo ponerle más peros, quizá eso, sumado a que a lo mejor el motor es un poco, bueno, es un poco pequeño, pues hacen que el coche obviamente no pueda alcanzar los tiempos de los modelos que están en la parte alta de la tabla. Pero solamente es eso, quizá, quizá el impedimento que hace que este coche no llegue a esos puestos, porque el grip de las gomas va genial. La agilidad del coche, como os digo, en curvas es sobresaliente y además el manejo de este modelo en una pista carrera es súper fácil. Lo hemos probado obviamente también en nuestra pista de Scalestrick y el coche va bastante bien. Sí que es verdad que en el caso de la pista de Scalestrick, obviamente el coche bota bastante más. Es una pista de rally y el coche ahí, bueno, pues sí que bota más de lo que querríamos. Pero en la pista carrera este coche parece haber nacido para ir en esa pista. Así que poquito más puedo deciros en lo positivo. Este coche me ha encantado el grip de sus ruedas, me ha encantado obviamente el diseño que es espectacular. Me ha gustado mucho la agilidad en pista y me ha gustado mucho el manejo que se ha simplificado muchísimo y es un coche muy, muy fácil de llevar. Si tengo que decir algo negativo, dos cositas. La primera de ellas, el motor, que se me ha quedado un pelín corto. Y la segunda de ellas tiene que ver con los retrovisores. Me ha costado muchísimo hacer el orificio para que entren estos retrovisores y queden en su sitio. Pero bueno, son cosillas menores, pero ahí queda. Y os lo digo que aunque viene ya preparado el agujero, los retrovisores no entran en su sitio y hay que hacer un pequeño agujero, hay que agrandarlo un poco para que lleguen al sitio. Así que nada más. Por mi parte, esto ha sido todo. Este es el análisis de este precioso BMW 2002 de la marca italiana Rebozlot. Hasta futuros análisis, lo de siempre. Disfruta del hobby, disfruta del mundo del slot y sed buenos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.